Nos importa mucho la información, que tengan muy clara qué es los delitos, cómo se desarrollan y la sensibilización es me pongo en el lugar de las personas para hacer algo. ¿Qué queremos lograr? Un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia es el compromiso, hacer algo, el compromiso personal primero. Me comprometo en mí, en mi persona, a no ser víctima y tampoco agredir. A partir de mi ejemplo y mi acción, apoyar a los que están alrededor, en mi casa, en mi escuela, en mis amistades en la colonia. Ahorita estamos enfocados también en la cifra negra. El semáforo delictivo es un logro porque son las personas que se acercan y denuncian. Hay un seguimiento, ya hay una atención. Lo que queremos lograr en la prevención es, vamos erradicando la violencia, vamos bajando la cifra negra y vamos, realmente, ¿qué es la prevención? Adelantarnos a que suceda. Entonces, en donde van iniciando los delitos, son graduados, pues tienen sus niveles. Entonces, en donde va iniciando un abuso deshonesto, por ejemplo, y lo detenemos en tiempo porque ya informamos, porque ya conocemos y porque ya sabemos a quién dirigirnos y cómo detenerlo, ahí prevenimos violación, en la situación de violencia también, ya que reconocemos el círculo de la violencia y nos damos cuenta en qué etapa podemos salir del círculo realmente, por supuesto, con apoyo profesional y con apoyo del respaldo de los familiares.